Buenas tardes Evelyn Buenas tardes, vas adelante Gracias Buenas tardes señores suscriptores Como pueden ver, aquí va la niña Daisy Llegando a la casa de las Jenny Y Evelyn Aunque digan que soy hipócrita, pero solo Dios me conoce Mi corazón, de ahí nadie más Y como pueden ver, pues Jennifer Está ahorita Enferma Por eso no va a salir en los otros videos que hemos hecho Hola Jenny Hola ¿Y qué tiene Jenny? Bien ¿Qué tiene? Tengo calentura ¿Y qué más? Dolor de cuerpo y no aguanto la cabeza Pues como pueden ver señores suscriptores Aquí hemos venido a ver a Jennifer Aunque lo comenten, va que hipócritamente Pero solo Dios conoce nuestros corazones, de ahí nadie más Y aquí señores suscriptores Jennifer está esperando la platita Como lo dicen Y aquí pues la señora camarógrafa También va, como dicen que es una La viscona, de todo La remesa De todo lo que me dicen Va Evelyn La remesa Que vamos chismosa Que somos Que todos los chambres Buscamos Que no hay que Que no hay cuando Dios no hay cuando De todo va Evelyn Que vamos hipócrita Miren Miren como lo dicen Ay Yo lo pizza Buscamos Y ustedes que piensan ¿Van a seguir conmigo? Sí, yo voy a seguir con ustedes Porque te gusta la pizza Porque me gusta la pizza Y usted Jenny Sí Sí que Sí voy a seguir Y miren Jennifer Yo aquí le traigo Mire unos Agárrenme esta bolsa Ahí le traigo Mire unos tomatitos Por si tiene calentura Que se los coman Que sea crudo Porque no se los traigo Le traigo Mire unas papas Para que diga Los suscriptores Los suscriptores Que no somos envidiosas Que no somos criticones Que no somos Que no sé qué Que no hay cuando Ajá Mire ahí Sáquale la otra bolsa Evelyn Esto son elotes Mire Mire como puede ver Mire de ahí Le traigo unos ricos elotes Espera uno Jennifer Para que vean Que no es hipócrita Ni es falsedad La que yo vengo A mostrar aquí A su casa Espéralo Evelyn No puedo Miren señor Los suscriptores Aquí están los ricos elotes Miren que le traigo A regalar a Jennifer De todo corazón No voy a inventar Que los traigo con algo Verdad Porque mi corazón Esto no trae veneno Mucha Esto no trae nada Esto es puro Puro elote Puro elote de corazón Evelyn De corazón Como pueden ver Miren aquí Al buquito Le traigo un frasco A Jennifer Y aquí mire Jennifer Como de buen corazón Va todas las remesas Que supuestamente He recibido Va todos estos días Que supuestamente Me han estado enviando Como me dicen Que soy una remesera La ambiscona Y pues me pueden tratar A mí señor Suscriptores Pero a mi madre No me las saquen Porque allí Ya va a ser otro rollo Y aquí Como pueden ver Le traigo unas lindas camisas A Jennifer A Jennifer Miren Aunque vaya a servir De burla Pero fui allá A un negocio Que tiene una vecina Y le compré Unas camisas Para que Se ponga Para que salga De su pobreza Para que salga De su pobreza Ya no le van a mandar Remesas Ni dinero Ni platitas Lo van a mandar Pero ya trajimos Estas ropas Para que Pasemos la vida Miren Ajá Porque ya caeron En la pobreza Ya quedamos En la pobreza Ya porque No le van a mandar Platitas Porque tienen quejo Vamos chambrosas Vamos Quejo los chismes Buscamos Que no sé qué Que no sé cuánto Que no sé cuánto Yo me guardo Y ustedes Así que Miren Si le hago una pregunta Y la niña Carlota No ha venido Pues Bien Por ahí está La niña Carlota Viene a ver A Jennifer Aquí como pueden ver Viene llegando La niña Carlota También Este Aquí viene La vieja Aquí viene La vieja Cáceres De monos De la vieja Porque está La vieja De mesera Aquí viene Con todos los poderes Vanilla Carlota Correcto A mi modo Vanilla Carlota Y todos los malos comentarios Y las críticas Y todo por el estilo ¿Dónde pasan? Chueando Vanilla Carlota Que se vayan Que se vayan Y los buenos comentarios Bendito sea Jesús y María Gracias a Dios Y los malos comentarios Pues Rueden que rueden Que rueden Que se vayan a la basura Que se vayan a la basura Al bagazo poco caso Y a la basura Un escobazo Me llevan Aquí la guerrera Aquí estamos de fiesta Señores escritores Porque los buenos Los malos comentarios Me han puesto Bien Bien caliente Bien caliente Que hasta bailo Porque Niña Carlota Los malos comentarios Han encendido Los motores suyos Mira Sabe aquí una cosa Me he echado Este manteca Como no tengo ni para crema Ajá Manteca túnco Se ha echado hoy Manteca túnco Me he echado Miren De hecho ya se van todos Miren ¿Sabe cuáles se detienen? Ajá No me duelen No me duelen Pues como pueden ver Señores suscriptores Aquí Evelyn Está algo caliente También se le han encendido Los motores Va por todos los comentarios Que ha leído Referente a nosotros ¿Verdad? Yo estaba leyendo Todito los mensajes Estas mujeres Se han riendo Se han dicho Todas las cosas Se me han dicho Que son unas Son unas personas Bien Sin respeto Que no sé qué ¿Y usted qué opina Evelyn? ¿Somos como los suscriptores Los critican? No Ustedes no son como Como las personas dicen O como los comentarios ponen Ustedes no son así Yo por estas dos mujeres Doy mi vida Por defenderla ¿Verdad que sí Evelyn? Gracias De corazón Lo dice Evelyn Sí, usted va a una buena onda Conmigo Gracias Va que sí Sí Como la gente dice Que es un grande hipóquita Con un chino de chambrosa Que no le quiequen No le cuantos ¿Y qué opina Evelyn? ¿Ustedes en esos comentarios Les damos like? No, 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 comentarios No, un vacío Les damos, mire Un basurero Un basurero Que vayan Ahí que se pudran Que se chuququen Que Dios me guarde Que sean puras cenizas ¿Verdad Evelyn? Gracias Evelyn Gracias Evelyn Por sus palabras Oye, me alegra Y me levanta el ánimo Aunque digan que Tengo una voz fingida Hipocresía Pero Pero Hay que digan también Que mucho Menden las cámaras Bañadas Ajá Ajá Pero como Yo ya les dije Eva Que no soy camarógrafa Experta Y si quieren una Sí Pues que la pidan Un buen video Manden para un teléfono Que así Miren Para una varilla Que así También Menden Entonces Si quieren ver buenas cosas Entonces ayuden Y manden para las cosas Aunque pida platita Evelyn No se hueva Ah que no Bueno Que yo no pido Y pues si Pero y porque Está diciendo Que los manden Para un buen teléfono No pues si Pues si Como quieren ver Cosas buenas Que nos manden plata Para que vayamos allá En otros países En otros lugares En otras chifurnas En otros volados Y usted Evelyn Agarró su poquito De los comentarios Sí Claro que si Te dolió Me dolió Porque Bueno a mí Casi no hablaban Pero si Decían que Que no lo saliéramos Que siempre Pues salieran Pero y otros Que decían Que se fueran Para otro lado Otros decían Para que verdad Para que decir Ay quedamos con pausa Que nosotros queríamos Que los iban a vender Que no sé qué Que no sé cuándo Que no lo iban a ir Para otro canal Y mire Evelyn Oí en un comentario Que usted dijo De que la niña Carlota Es una ladrona Que nunca le entregaba Cabal al pisto A Jenny Pero es tan cierto No es Este Eso no es cierto A mí siempre Me lo entregaba Cabal La niña Carlota Que no iba a sacar dinero Pero Se lo entregaba A ella Todo ¿Usted veía a Evelyn? Algunos Ajá Sí Algunos suscriptores Que no piden Que lo entreguen En una cámara En cámara Es porque no quieren Pero algunos Suscriptores Que sí pedían Que lo entregaran En cámara Y sí Pero si un suscriptor No quiere No quiere Ajá Entonces uno Verdad Lo que hace Es obedecer Va Ajá Obedecer Evelyn Y usted ¿Usted me puede decir Cuánto más o menos Ha recibido de ayuda Andando en este canal? Nada A mí no me han mandado Nada Solo don Amaya ¿Verdad? Solo don Amaya Va que sí A mí A mí Suscriptores Que me digan Que me han ayudado A mí no me han ayudado Ni nada A mí no me han mandado Pero ni un centavo Negro Pero mejor Ni mucho menos Café Y el niño Dios Verdad Supuestamente Le mandó Para que saborearan Los ricos panes Evelyn ¿O no? A eso sí También ¿Y le dieron panes O no? Sí Me dieron Yo también Y usted también Sí A mí también Me dieron Yo caí Como que si era Una mascota También a su hija ¿Verdad? Yo caí Como que era Sope Como soy una sope Comiendo Chackeando Como que hoy Cerda ¿Verdad? Ajá Entonces yo caigo Como que soy sope Como que nunca he comido ¿Verdad niña Carla? Sí Claro que sí Mire pues Qué cosa ¿Verdad? Como me mandan A ver si pongo La marrana Ya voy a ir A ver Pues no Miren aquí La niña Carlota No viene a ver Si le puso La marrana No que como yo Compraba los tunquitos Para con ayuda De los lindos Suscriptores Preciosos Hermosos Que les mando Besos Para todos La marrana No me va a poner Tunquitos No que me va a parir Cuchitos Evelyn No hombre Que no le va a parir Que no le va a parir Platita Pues billete Así va todo Billete Billete Porque los tunquitos Se venden a 40 dólares Y miren También los comentarios De la televisión De el busquito ¿Va cómo estaba eso? Es que la pizza es rica No hombre Si la pizza es rica O sea va Evelyn Usted se recuerda Que hicimos un video Pidiendo para la tele Pero era una mentira ¿Va Evelyn? Era una mentira Es que nosotros Lo hicimos a ver Que decían los suscriptores ¿Y usted qué opina Jennifer De eso Que dijeron los suscriptores ¿No ha visto usted Los comentarios? ¿Cuál comentario? De la TV Televisión Pues televisión Bien si los había visto Ah Nosotros ahora Nosotros no estábamos viendo Vanieres Ajá Hasta hoy Los pudimos conectar Porque Eran como 244 Porque 211 Fuimos a que un vecino Los regalara Guaypa Porque como los suscriptores No nos quieren poner el Guaypa Ajá Por los malos comentarios De Foyfa Por los malos comentarios De Don Foyfa Él quiso apagar la tormenta Porque él sabía Lo que me venía Ajá Le venía un gran huracán ¿Verdad? Le venía un huracán Entonces él Niña Carlota Permítame Botando palos Casas Y derribando todo ¿Verdad? Venía un huracán Tremendo Entonces Por eso Él lo quiso detener Porque él ya sufrió Esos huracanes Ajá Y él no quería Que yo me hallara En ese huracán Entonces Quiso detenerla Pero Y fue de más Porque el huracán Pudo más Que las palabras De Don Foyfa Y que Dios lo bendiga Por quererme Defender De esa gran tormenta Que venía Y entonces Pues por eso La tormenta Cayó hasta con granizo Ajá ¿Verdad? Y verdad Que le logró destruir Para un pedazo de su casa Sí Me destruyó bastante Me destruyó la mitad De mi casa El huracán Pero bien así Tiene que ser Cuando él Quiso ver Ver detenido Por eso él dijo De que yo Estaba con él Allá subiendo los videos Porque él sabía Lo que me venía Ese día Y él no quería Que yo pasara Por lo que él había pasado Porque él ha pasado Buenas cosas Y él Y él sabe De que madera Y mire Y verdad que por ese mismo huracán Resumió ataque Don Fuefa en la casa Sí ¿Verdad que sí? Él se enfermó De ese huracán Ajá Se enfermó Porque lo Lo combatió De un lado Lo combatió Del otro La cosa que Lo derribaron Pero primeramente Dios Va a seguir adelante Con su canal No lo van a votar Por ningún motivo Así quieren hacer conmigo Votarme el canal Pero conmigo Y nuestro Padre Dios No lo vamos a votar ¿Me van a seguir niñas? ¿Sí o no? Sí Pues como ven señores suscriptores Aquí las tormentas Pasan muy fuertes Y pedimos de que los ayuden Para hacer un edificio De alto terreno Como pueden ver Aquí Evelyn Está saboreándose Su rico elote Pero a ningún suscriptor Dice que le va a regalar Para Evelyn Yo creo que es muy tacaño O sea que Con esos malos comentarios Ya han caído re mal O sea que Evelyn Está ahorita señores Como agua para chocolate Como agua para ser Una tablilla de chocolate ¿Va Evelyn? Sí Pues sí Bueno señores suscriptores Con este lindo video Los despedimos Para que ustedes digan Que somos unas ridículas Pero Unas ridículas Unas no sé qué Unas sinvergüenzas Unas pichas Que me digan Lo que me quieran decir Si así son felices Que sigan adelante Yo también soy feliz Y si así son felices Señores suscriptores Les damos un like De parte de aquí De las guerreras Ay si son felices Criticando Arriba Cajutepeque Y como pueden ver Arriba salvador Arriba El divino salvador Ese beba chicas Las guerreras aquí ¿Qué buquito? Ya le vamos a dar Una cucharada Como pueden ver Señores suscriptores Aquí Jennifer Necesita Dinerito Para llevarlo Donde el médico Porque no tenemos Platita Usted Jennifer ¿Qué le va a decir A los lindos suscriptores? Le manden plata Es que dice que Dicen que andan pegando Un virus Te viene de a popa Me dieron Le llevo el virus Bueno pues aquí Como pueden ver La Jennifer Son los patateados Los van a pegar A chunchuncuya Hasta la próxima Señores ¡Gracias!